Cuatro, Dani Brites, muy buen día, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo está? Buen día, buen día a la gente del piso. Está frescando, diría, bajó la temperatura considerablemente. Está frescando, claro. Sí, porque aparte hay viento, no sé cuánto hará de temperatura ahora, Tere. No exagere, Dani, porque si no, Diego Romero prepara la bolsa de agua caliente. ¡Oh, la estufa completa, totalmente! Sí, 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 sí. ¿Así, digamos, friolento? Totalmente friolento. 20 grados y sudoeste a 20 kilómetros por hora. Sí, está lindo porque bajó, a comparación de hoy temprano, considerablemente la temperatura. En horas de la mañana una agenda oficial, una actividad que se desarrolló durante toda la mañana en el Centro de Educación Física número 1, entrega nuevamente computadoras, el gobernador tiene una agenda a la tarde, pero estuvo presente el intendente, nosotros hablamos con el intendente Eduardo Tazano y le preguntamos sobre cuestiones, por ejemplo, el tema de las playas en octubre, ahí en este momento está llovinando, Martín. El tema de las playas en octubre, del carnaval, el tema de autovía, así que si te parece, escuchamos. Adelante, adelante, adelante. Intendente, dos cuestiones que se acercan a ver, una es el tema de playa y el otro es el tema de carnaval. ¿Hasta cuándo la municipalidad va a esperar para un empresario que tenga posibilidades, aquí tiene que ver la parte económica para organizarlo? Nosotros tuvimos contactos en estos días, que fue el Día del Comparcero y diferentes actos de presentaciones con las autoridades de las comparsas, estamos por realizar un adelanto a las comparsas para que sigan desarrollándose. Nosotros vamos a tener todo el espectáculo listo y bueno, vamos a ver, sabemos que son condiciones económicas muy difíciles, en muchas cosas no hay precio para contratar, para alquilar, por ejemplo, tribunas. Entonces eso hace que esto sea más complicado. Entonces entendemos que cuando se disipe un poquito el panorama electoral puede haber más precisiones, pero mucho antes de eso esperamos ir definiendo todas estas cuestiones. No tenemos fecha, pero sí lo que le podemos decir a la gente es que el carnaval se va a realizar, que estamos apoyando a las comparsas y que el espectáculo se va preparando. ¿Playa el 1 de octubre y con qué cambios, por ejemplo? ¿Qué ustedes van a...? No, no, grandes cambios no, sabemos de movidas, sabemos que ya tenemos los días que hace calor, hay bañeros que queremos cubrir todo el año, pero se lanza la temporada con una oferta deportiva, deportiva, cultural, obviamente la reactualización de los cuidados de la playa, saben que nuestras playas son una de las pocas en el país que tienen cloacas, en fin, todo ese tipo de cosas que hacen al funcionamiento integral de la playa y que ha hecho de corriente una atracción turística. El tema de entrada de la ciudad, que es la autovía Ruta 12, ¿le preocupa como intendente los siniestros viales que están tan desprolijos? Tremendamente, tremendamente, nosotros en el mes de febrero de este año, cuando se habían paralizado las obras, ya le anticipamos a la ciudadanía que la obra no iba a continuar, nos miraban escépticos, pero no iba a continuar, primero porque se la había sacado de presupuesto al gobierno nacional, y en segundo lugar porque, bueno, un año electoral, seguramente el gobierno nacional iba a privilegiar a otras provincias, a otros lugares y no a nosotros, y, bueno, el tema es que tenemos un impedimento legal de intervenir ahí, porque en donde intervenimos tenemos todas cuestiones leales, que después nos tenemos que hacer cargo económicamente de un montón de cosas, y realmente es una obra del gobierno nacional que tiene que terminarle al gobierno nacional, y que, bueno, por falta de pago, por lo que sea, no se está haciendo, y los correntinos estamos pagando las consecuencias. ¿Tiene alguna, digamos, un concepto de independizarse de Laguna Brava? Porque se lleva bastante contribuyente. Mirá, estuvimos, nosotros estamos trabajando permanentemente en toda la ciudad en estos últimos años, desde el arreglo del cementerio, más de casi 100 cuadras de ripio, cordón cuneta, pavimentación, las plazas puestas a nuevo, los espacios públicos, estamos trabajando intensamente en eso, y no solo en todo el trayecto de la Ruta 5, que se está ampliando, así que estamos trabajando duramente en ese sector. Después, bueno, hay inquietudes, eso está en el Poder Legislativo Provincial, lo tratarán, cuando nos pidan la opinión a nosotros en su momento, con los números, las estadísticas, las daremos. Ahí está el Intendente, entonces, Martín, que hablaba con nosotros del tema del carnaval, todavía sin definición, porque los costos son elevadísimos, y ni qué hablar cuando... Claro, es que se habla de las intenciones más que de las concreciones, porque hacer una aproximación en costos es prácticamente aventurarse. No, totalmente, por otra parte, los costos suben prácticamente cada semana, y cuando se llega seguramente van a ser elevadísimos, así que, bueno, de todas maneras, están preparados. En este momento comenzó a llovinar, entonces, en la capital correntina. Gran abrazo, Dani. Roberto Ojeda, muy buen día por donde andar, Robert.